Yo no sé Que pretendas Cuando muestras Las piernas Yo no sé Que pretendas Cuando muestras Las piernas Yo no sé Que te has hecho Te creció Más el pecho Yo no sé Que te has hecho Te creció Más el pecho Tienes un cuerpo bello Y una preciosa figura Si miras mi pensamiento Fácilmente me censuras Tienes un cuerpo bello Y una preciosa figura Si miras mi pensamiento Fácilmente me censuras Yo no sé Que interpretas Se te ven bien Las trenzas Yo no sé Que interpretas Se te ven bien Las trenzas Cuídate Cuando salgas Se te ven bien Las faltas Cuídate Cuando salgas Se te ven bien Las faltas Tienes un cuerpo bello Y una preciosa figura Si miras mi pensamiento Fácilmente me censuras Tienes un cuerpo bello Y una preciosa figura Si miras mi pensamiento Fácilmente me censuras Un saludo Desde Juchipil a Zacatecas Para toda la República Mexicana Y la Unión Americana Luces bien de tacones Se te ven los talones Luces bien de tacones Se te ven los talones Tú tienes un cuerpo bello Y una preciosa figura Si miras mi pensamiento Fácilmente me censuras Tú tienes un cuerpo bello Y una preciosa figura Si miras mi pensamiento Fácilmente me censuras Esto va para todas las chicas bellas Donde quiera que se encuentren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!